Seguimos con los pasos para crearnos un curso en iTunes U ¿Cómo añadir publicaciones, tareas y materiales? Añade contenido y contexto a tu curso mediante publicaciones, tareas y materiales Comunícate directamente con los alumnos a través de publicaciones relacionadas con los temas del esquema Por ejemplo, una publicación puede tener instrucciones, explicaciones o un resumen de una clase Para añadir una publicación, elige un tema del esquema, indica un título y escribe el mensaje Para modificar el orden de las publicaciones de los cursos de autoaprendizaje, toca y edita y arrastra la publicación seleccionada a una ubicación nueva con los tiradores de reposicionamiento Las publicaciones de los cursos de sesión sincrónica se ordenan por fecha de publicación Puedes crear una tarea en cualquier publicación La tarea es un trabajo o actividad específicos que los estudiantes deben realizar En cada publicación puedes incluir todas las tareas que quieras y reordenarlas con solo arrastrarlas a su nueva posición En los cursos de sesión sincrónica puedes seleccionar una fecha límite para cada tarea Las tareas pueden incluir muchos tipos de materiales del curso como videos, archivos de audio, enlaces web, apps, libros, documentos y presentaciones También puedes añadir fotos, videos, documentos creados por ti y gestionarlas en mis materiales Descubre y añade apps, libros, recursos de iTunes U, podcasts y mucho más con la opción buscar en la tienda